Yo quiero empezar esto diciendo dos o tres cosas importantes, que para nosotros son muy importantes. Y queremos decírselo, porque queremos decírselo fundamentalmente a los usuarios del subte que nos conocen, que nos ven, que saben quiénes somos, que viajan todos los días igual que nosotros, que a nuestra familia, que a nosotros no nos pone contentos, no nos pone felices tener que resolver nuestros derechos dejándolos 10 días sin poder usar el subterráneo. Por eso este conflicto fue un conflicto durísimo, desgraciadamente fue un conflicto durísimo, donde se nos acusaron inclusive de ir preso. Y dijimos, no le tenemos miedo, no le vamos a tener miedo. Lo único que nos preocupó en este conflicto, como lo dijimos el primer día, es nuestra familia. Los únicos que vamos a preservar y que vamos a permanecer históricamente en el subterráneo, que son los trabajadores y los usuarios. Porque Metrovía hoy está, mañana no sabemos. Porque el jefe de gobierno hoy está, mañana no sabemos. Pero los únicos que vamos a quedarnos siempre somos los que trabajamos ahí abajo. Por suerte, hoy pudimos llegar a un acuerdo. Un acuerdo que es un acuerdo transitorio en base a más o menos lo mismo que habíamos planteado ayer. Que sabemos que acá no se termina el problema. Que el problema continúa. Que nuestro salario no está resuelto. Que somos el único sindicato, los únicos trabajadores que hace 8 meses que no podemos terminar de resolver nuestro problema salarial cuando hay 1.500 paritarias cerradas en el país. Pero a pesar de eso, dijimos, vamos a hacer un gesto, no a ellos. Porque no le tenemos miedo y no haríamos ningún gesto por ellos. Por el desprecio que han mostrado sobre todos nosotros y sobre los usuarios. El gesto es fundamentalmente a los que vamos a estar siempre, a los usuarios y a los trabajadores. El sindicato solamente ha suspendido la medida de fuerza en función de hacer un gesto explícito para generar las condiciones para poder continuar la negociación de los otros puntos. Porque todavía no se ha terminado la negociación salarial ni las condiciones laborales incluidas en el petitorio que tiene este gremio. Así que se suspende la medida, pero se continúa negociando con la empresa.